bueno por aquí nos encontramos nuevamente con carlitos aprovechando verdad el viaje que él vino a hacer aquí a la nueva concepción carlos cómo te ha sentido hoy que ha salido de la casa respirando aire puro mira qué rica brisa que se acaba de tener rica y no tan rica porque nos dimos una buena empapada se mojaron en serio pues si mire todo mojado anda un bebé no más andas con calzoneta y con chanclas ya me has preparado de dicha no me cambie que brutal bueno carlos ya te explique a qué venimos va a comprar pintura ya pensaste bien el color ya color lila dentro y rosadito hacia afuera y corintiva para bajito ok color que lila morado morado lila así es morado lila porque el morado lila no es tan morado oscuro sino que es así encendido por eso se llama color lila bueno vamos a conocer entonces los colores que carlos quiere y por aquí nos encontramos en reino va a una distribuidora de pintura que está por acá cerca si creemos entonces a ver para conocer el color de pintura que carlos quiere llevar bueno muchas gracias verdad las personas que están apoyando verdad a nuestro amigo carlos este tanto los colores donde tiene todos vamos a entrar para poder conocer los colores entonces por aquí de toda variedad verdad de maderas también hay y creo que algo próximo a comprar si dios me da la vida es mejor quiero comprar de esta tela el producto ya va a 100% vea que el color lila es un poquito más fuerte y claro también va o no o no tiene también tenemos entintados estos ya son 6000 colores a elegir ¿cuál es el color que quieres carlos? este este esta bonito pues madre ese me lleva mañana jaja pero no te lo entregaría hoy verdad solo los que hay ahora cuáles son? estos carlos mira ahí porque la cosa es pintar ya mañana traelo para acá estaría bien este va ah si esta esta chulo pero ajá si cual cual este como este como oh ya 302 este es como corintillo digo yo es muy oscuro entre entre muy oscuro se ponen oscuro los cuartos entre más claros mejor eh mire así esta calidad este esta chulo abajo como si ah ajá es que adentro este es como color hueso este color es hueso si no no es blanco es blanco hueso será este ajá ajá como blanco hueso puedes echarle si también hacia arriba y cuatro colores entonces no hombre dos este color y este encima el de afuera el de adentro y el de afuera dos adentro y dos afuera sí cuál es el que vas a aplicar afuera pues el de afuera es este dónde está la casa de este es este ah está bien ahí es tu tu gusto papá eh será que este no es que es muy oscuro si verdad muy oscuro esto es más o menos va ajá entre más claro mejor esos son claros va la claridad entra con más fuerza un color que conviene con el fucsia porque yo ese de colores el fucsia cuál es el fucsia aquí es ese es el fucsia ajá es el que quereba cuando dice fucsia no ahí está ah ya ok ajá puedes llevar los dos colores sí y el hueso ese y el hueso para darles así una línea ajá he de llevar dos de este quiero ver dos de este y dos de este ajá dos y dos y uno de este y uno de ese y afuera para abajo eh sería de este mismo ese es si va si si entonces si es que este es para abajo ajá y este es para lo de arriba ajá si podemos llevar dos y dos y dos y no uno ese uno porque usamos una línea lleva ajá ajá mmm que cuesta el el la cubeta trescientos veinte trescientos veinte no hay descuento dice que con el precio de la cultura es el precio fijo vamos a llevar cinco pero voy a dejar el trescientos quince es que con ese es el precio fijo trescientos quince por por cinco si cuánto sale trescientos quince trescientos quince trescientos quince dicen que lo dejan trescientos quince trescientos quince trescientos quince setenta y cinco ok qué malo que vamos a necesitar mira cómo están los rodos los rodillos con su con su palo ok ok de acuerdo bueno entonces eso démonos una vuelta por acá en lo que él nos dice verdad yo quiero comprar esta mira para qué para poner afuera para poner afuera ya pero en la casa donde yo estoy construyendo pero hacia arriba va es para sombra mire qué chulo este y esto este creo que gramo es es alfombra no será gramo artificial es de llanito ajá gramo artificial señor yo como ese gramo antes antes se me estaba tan emocionado carlos hoy estás contento carlos sí hoy sí ya respirando puro aire puro aire nuevo porque bueno que entre más metido está lugares el mejor el qué respecto a lo de la regadera la regadera bueno ahorita ahorita la pintura nada más ahorita solo la pintura porque para eso me han destinado ahorita para la pintura bueno estresado aburre ya quieres llegar a la casa ya a descansar si esa escuela esta es la escuela donde estudias si bien como se llama nueva concesión rocha 1035 otra vez o por ahí el tiempo está talata cuando he estudiado están bonitos los colores calidad te va a quedar así que a trabajar si dios quiere si duro duro el día de mañana si no bajas seguido aquí a la nueva no bajas seguido por acá se me agarra distraído no no mucho te quedas así mira qué chulo ese cielo ajá algo así es el color de esta de esta va bien va ajá no había visto esta esta combinación de cielo falso chulo chulo bueno por aquí nos venimos a rey nova donde pueden encontrar verdad sus pinturas baratas todo lo que ustedes desee llevar a muy buen precio aquí verdad hacia la propaganda también a rey nova El precio de los rodillos con su palo? El rollo con el palo? El recipiente? Le ofrezco unos kits que ya traen el rodillo, la bandeja y una brocha, rodillo y el palo no? La extensión, la extensión es por separado, cuanto vale? 65 Entonces comprarlo Carlos, unos 4 4 kits? 4 palos con su rodillo El kit te trae el rodillo con su felpa, la bandeja y una brocha Cuanto vale? 35 Ya con el palo, cuanto sale cada kit? Ya agregando el palo Cada uno Asi que tal es? Va, vaya Carlitos, te toca 4 4 4 Cuanto me habia dicho de la pintura? 1575 1575 Ah ok ok Bueno Quiero comentarles que Carlos va a comprar Gracias a dios le mandaron una ayuda a el de parte del canal de Johnny Y el va a comprar lo que es Los kits verdad? Ya para usar para pintar Porque a mi me mandaron 1500 1700 Entonces ahorita van a salir 1500 y fracción como ya escucharon Pero voy a guardar una colita para el flete Porque hay que llevar la pintura Es verdad que la pintura no la llevan al puesto? Dice que no le ofrezco el servicio a domicilio Si pues Entonces la pintura no la llevan al puesto Y pues me va a tocar pagar flete a mi Entonces voy a agarrar de allí verdad? Los 100 y fracción que van a sobrar para pagar el flete De la pintura Entonces vamos a esperar Pase 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 mi gran favor Vamos viejito cuídate Entonces vamos a llevar 5 cubetas de pintura Verdad? Para pintar Eso va a quedar Neto Chulala Ay papá Entonces Que emoción Yo me siento emocionado Y pues si se pueden unir poco a poco verdad? Para poder arreglar la casita Carlos Muchas gracias Gracias Yo estoy dispuesto verdad? Quiero decirle yo pues Nomás gano lo del video Pues yo gano Lo que YouTube me paga del video Verdad? Ehh 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 Sobrevivo De lo de los videos Es YouTube Que me paga a mi Cuando yo hago un video Por eso es que yo les digo verdad? Si van a enviar una ayuda Con gusto Hacemos la compra Y gracias a esa compra que hacemos Hacemos un video De esa forma me pueden contribuir apoyándome a mi Para yo poder ayudar Ehh Mi refugio de ancianos Como me pueden apoyar Es Este Ehh Ehh Dándome trabajo Dándome material para yo hacer videos De esa forma ustedes me pueden apoyar a mi También para yo poder seguir Bueno en este caso pues Yo tengo un compromiso grande Uno quisiera apoyar a muchas muchas personas Pero yo tengo un compromiso Ehh Sobre mis hombros Que es Ehh Ehh Darle el mantenimiento a los abuelitos Verdad? Que ellos tengan Ehh Lo necesario pues Entonces de esa forma ustedes pueden apoyarme también a mi Para poder sacar a cabo mi proyecto de abuelitos Así que si desean comunicarse conmigo Pues ahí estaremos dejando los números Para seguir trabajando en esta hermosa labor La cual Se está realizando Por aquí están los primeros botes de pintura Este creo que es el rosado no se Como a que hora cierran papá? Cinco y medio Cinco y medio Tengo el numero de unos fleteros ahí en corto Si te preste digamos allí Cuanto? Es de preguntarle a ellos Va? Va? Va esta bien Van a hablar ahorita a ver cuanto nos cobra el fletero Esperamos que no sea mucho porque ahorita no contamos Ehh Con mas ehh Recursos Económicos Carlos Si 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 Y date vuelta Sentate y date vuelta Jajaja Para donde seria? Trocha 10 Trocha 10 Para hoy Y en la pintura De una vez hoy Por eso queremos ver ahorita entre ya entre más antes mejor así yo no me hago tanta bola porque de aquí yo pensaba llamarlo para la casa y de la casa para allá y pues todo eso verdad entonces ahorita pues yo me ahorro también verdad ahorita nosotros vamos a ir dirigiendo usted va a ir con nosotros no tendrían que irse ustedes porque si no pueden ir a ustedes entonces vamos a esperar un momento esa silla le dicen la silla llorona va están tus cinco botes de pintura mira carlitos mira los colores que digan los colores colores violeta ese es violeta ese es violeta de violetas fucsia y el blanco ostión ah blanco solo son cinco juguetes de pintura por donde es dice exactamente por la calle vieja o la asfaltada entrando un poquito la asfaltada la asfaltada un poquito a la calle vieja en la asfaltada hay que entrar para adentro buscando los calles en la asfaltada yendo para Tecojate ajá en trocha ellos se irían dirigiendo si va ahorita de él si adentro de la trocha 10 no está muy dentro está como a un kilómetro para adentro no está tan dentro de la trocha 10 está como a un kilómetro del asfaltado como a un kilómetro ajá solo eso nomás yo me lo puedo bajar un poco más para una donación 1.60 dice 1.60 1.60 1.60 1.60 está bien ¿sí? ¿sí? ¿será que puede hacerme el favor de venir por acá? por favor don Mario ahí está ah pues sí salimos cabal cabalito cabalito ah pues sí se va a llevar la pintura de un sol bueno entonces así vamos a ir finalizando con esta labor gracias a Dios pues hubo flete aquí cerca ya no me tocó ir a buscar ¿no te llevo? ¿ah todavía falta? ¿ah todavía falta? de frío bueno algo que le quieras decir a esa bella suscriptora que gracias porque la verdad no me lo imaginaba aunque esto fue de sorpresa que me agarraron increíble va Carlos veo veo pero cierto ¿vos te puedes ir con él adentro? no para que mueve ah ok entonces ahí le voy a cancelar él allá en el lugar ahí le pagamos allá ¿él se va allá adelante? va este dame el micrófono micrófono va Carlos va pues con cuidado el micrófono no se me va va pues hermano muchas gracias gracias papá gracias muy amable pues entonces ahí no se van a perder el próximo video pues ya ahí arreglando para pintar la casita de Carlos muchas bendiciones para todos gracias por el apoyo que le están brindando al joven Carlos y pues dejen su like no se lo olvide compartir dejen su like comenten de esa forma pueden contribuir también apoyando mi canal para poder seguir haciendo estas hermosas labores con las personas que más lo necesitan nos vemos hasta la próxima